Javier Barrios Bobe, el Edil, dijo que queda demostrado que la ciclovía no protege al ciclista en caso de accidentes. El integrante del Partido Nacional opinó que el proyecto fue muy mal implementado, ya que no cuenta con una ruta de escape justamente para estos casos. Es una de las cosas que nosotros habíamos avisado cuando se planteó el diseño de la ciclovía. Entendíamos que era insegura, sobre todo para los ciclistas. Nosotros no estamos en contra de las ciclovías o las bicisendas, pero el diseño de 18 Julio podía llegar a crear estos problemas. Cuando una bicisenda, perdón, una ciclovía se diseña contra el cordón de la vereda, hay un lugar de escape que se dice para el ciclista si tiene algún percance. Por ejemplo, el día de hoy, al chocar los peatones con el ciclista, el ciclista cayó sobre la calzada 18 Julio. Si hubiese tenido un lado de escape, por ejemplo, una vereda, por ir al lado del cordón, no hubiese pasado el accidente de hoy. Por suerte, fue una desgracia con suerte, que no pasó a mayores, pero si ese ciclista hubiese caído a los pies de la misma camioneta o a los pies de un ómnibus, hubiésemos tenido una tragedia. La ciclovía no debía estar en el medio de 18 Julio. Se debió haber utilizado Colonia como paralela 18 de Julio y haber hecho contra el cordón de la vereda. Algo similar a lo que ocurre en el tramo de San José. San José tiene ese criterio. Si se buscaba llegar desde el obelisco hasta Plaza Independencia, lo lógico hubiese sido realizar la ciclovía por la calle Colonia. Gracias. Gracias. Gracias.